Ey, nada fue fácil, pero aquí llegué Arrasando, oh, vengo yo Con orgullo, oh, del barrio Yo soy de barrio y no me creo cuando canto Todo lo que tengo me lo hice trabajando Desde pendeja mi destino está marcado Mi vieja sola me enseñó cómo ganarme el mango A veces ganar, otras veces perder Mi mamá en la casa se quedaba sin comer No era dolor de panza, no era falta de hambre La necesidad se arreglaba con los mates Salí adelante, nunca perdí la fe Y estoy segura que es por eso que llegué Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida No veía salida Moría, caía, nadie en mí creía Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida No veía salida Moría, caía, nadie en mí creía Me encontró la cima pero quisieron hundirme Con Dios a mi lado no hay quien a mí me derribe Muchos se rieron, también se burlaron Me dieron la espalda, se hicieron a un lado Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Desde pendeja mi destino está marcado Despacito vengo yo, arrasando vengo yo Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Desde pendeja mi destino está marcado Despacito vengo yo, arrasando vengo yo Arrasando Vengo yo, con orgullo, del barrio Arrasando, arrasando vengo yo, con orgullo, del barrio Y si me caigo me levanto, yo no me rido La gelada no me cabe, no cumplan conmigo De todo lo que he sufrido, jamás me olvido Con mi derecha me defiendo, cambio mi destino Y si me caigo me levanto, yo no me rindo La gelada no me cabe, no cumplan conmigo De todo lo que he sufrido, jamás me olvido Con mi derecha me defiendo, marco mi destino La miseria en el tercero queda knockout Los envidiosos no me llegan ni al primer round A los que amaba y me dañaron los dije atrás Que se quede el que quiera, no me jodan más Cabo urbano No me jodan más Cucho produciendo Lula Subiendo los niveles Me lo dijo un pana Cerramos ahí